Tres épocas, tres mujeres distintas, unidas por el deseo de encontrar la razón de su existencia. Nos adentramos en sus miedos más profundos, en sus anhelos y en la lucha constante por saber el sentido de sus vidas. La señora Galloway dijo... ¡Sali, compraré las flores yo misma! La señora Galloway dijo que compraría las flores ella misma. Interpretada por las grandes actrices Nicole Kidman, Julianne Moore y Meryl Streep. No se pierdan las horas, este sábado a las 19.30 horas, solo por Cinemar.